Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho Perfecto, continuamos el programa De Los Desvelados en esta noche Gracias mil a todos ustedes que siguen marcando Nuestras líneas telefónicas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Tenemos al señor Andrés Olvera Desde la Ciudad de México Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo se encuentra Andrés? Bien Víctor, buenas noches, muy amable ¿Qué dice? ¿Qué cuenta esta noche? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, trabajando Víctor Ah, qué padre, pues nos da gusto saludarle ¿Y en qué podemos servirle? Ah, pues muchas gracias Estaba escuchando ahorita el programa Y me vino a la mente Que me sucedió algo Pues a lo mejor No muy raro, ¿no? Pero sí algo que no se me olvida Mira, hace como cinco años Ajá Visité un museo Aquí en la delegación de Iztapalapa Ok En lo que es el ex convento de Culhuacán Ajá Un convento viejísimo, ¿no? Dato de por allá de los años de 1600 Ok Y a esta ocasión había una exposición de ofrendas Ajá Entonces fuimos a visitar el museo Claro Con mi esposa y mis hijos Y estábamos viendo los diferentes tipos de ofrendas Que se habían hecho en prehispánicas De la época de la colonia Y las modernas, ¿no? Sí Entonces íbamos avanzando por el pasillo Y, o sea, yo no puse atención especialmente en esto Pero delante de nosotros iba una niña Ajá Vestida de blanco Entonces íbamos avanzando viendo la exposición Y llegamos a un lugar donde había unas escaleras Y entonces la niña subió las escaleras Y yo, este, por inercia, involuntariamente si quieres Este, la seguí porque pensé que por ahí seguía la exhibición Ok O sea, siguiendo a la niña Siguiendo a la niña Pero no con la intención de seguirlas Sino porque como cuando vas a algunos de esos lugares Hay gente que Va más adelante Ajá Exactamente, ya va delante de ti Y yo la seguí a ella Y entonces, este, mi esposa, mis hijos Me siguieron junto con Bueno, seguimos por la escalera Como la niña Claro Y entonces, de repente, da una vuelta a la escalera Y ahí topamos con que estaba cerrado con tablas Ándale Entonces, este, me dice mi esposa ¿Por qué te subiste por aquí? Ajá Le digo, este Es que vengo siguiendo a la niña Dije, ¿a cuál niña? Le digo, a la niña que venía aquí delante de nosotros ¿Cuál niña? Oye, ¿dónde está la niña? Le digo, no, es que Cuando veníamos venía una niña Ajá Y, este, lo increíble fue que Te digo, al dar así la vuelta en la escalera De repente, pues, ya No había nada Ni para dónde se hubiera ido O sea O sea, no había manera de que la niña pudiera No había manera Desaparecer, ¿no? De repente Exacto Digo, este, es un lugar, este Te digo, pues, es del siglo XVI Ajá Y algo que me llamó mucho la atención Es que es un lugar que Que tiene una ornamentación O sea, una decoración En las paredes, en las columnas Ajá Que, haz de cuenta, cuando la vi De momento dije ¿Cómo es posible que Desde entonces hubieran utilizado rodillo Para hacer esto, no? Esta pintura Lo más increíble fue que me enteré Que no era rodillo Entonces Lo hacían los indígenas No creo que de muy buena gana Este No, no, pues, tenían que hacerlo a chaleco Exactamente Mano de obra, este Esclavizada casi, casi Pero Unos detalles tan minuciosos En la pintura Que Que, o sea Viéndolos ya a detalle Te das cuenta que cada uno es diferente Que no son iguales Ajá Me imagino que habrá sido un lugar Donde habrá habido Sufrir Junto a este lugar Hay un Hay un cementerio Que es adyacente al Al convento Ok Y Y este convento Te digo, pues, tiene muchísimos años Y se ha utilizado Ha sido cuartel Y ha sido escuela Y ha tenido Distintos usos Pero Pero la verdad Si no se me olvida eso Y Y es que fue algo No, no Pues imagínate Pues tú Ahora, ¿cómo describes esta niña nuevamente? Mira, era una niña Yo le calculo como de aproximadamente Unos doce años Ok Te digo que no puse especial atención en ella Pero de lo que sí me acuerdo es que iba con un vestido blanco Ajá Y este, caljetas blancas Una niña como de unos doce años Que era como un Uno cincuenta de estatura Uno cincuenta y tanto de estatura Pero el vestidito ¿Pero el vestidito era Pues digo No, no, no Pasaba Pasaba desapercibido el vestido O sea, como un modelo normal O había algo de diferencia Sí, ahorita que Fíjate, nunca me había puesto Era como un tipo de vestido Como de Como de Los que usan aquí las niñas en México Cuando hacen su primera comunión Ok Sí, un tipo de Ajá Así como Como festivo No, no Un tipo El cabellito Hasta donde se lo viste Que color era Más o menos como a Como a media espalda Negro y así suelto Este Ajá Nunca la vi de frente O sea Nunca volteó No, no, no Nunca volteó No, no Su te es blanca Morena No, fíjate que No, no, no No me alcancé a percatar de eso Porque Ajá Como iba yo Este Muy interesado viendo las ofrendas No No le puse atención a la niña Pero este Ajá Estoy seguro de que ahí iba la niña Fíjate que extraño Nosotros estuvimos investigando Un Un convento también Creo es convento Esta es una iglesia Y Y Nos llegó un video Nos llamó también otro desvelado Que Que pues estaba en esta boda En esa iglesia Y Y empezó él a grabar con su celular ¿No? Pero Pero menciona que Le está grabando la La ceremonia de la Pues de la boda ¿No? Este En el pasillo Ya ves que en medio En medio de las bancas Hay un pasillo Que va hacia el atrio ¿No? Ajá Y Ahí pusieron como un ¿Qué será un? Un este Para que uno no camine hacia adentro Es Es una cuerda ¿No? Dos palos y una cuerda Para que no camine nadie No pases más allá Ajá Entonces dice Pues como no hay gente Aquí en medio Voy a grabar yo Con mi celular O sea nadie le estorbaba ¿No? Y bueno Él está grabando Y de repente Ve un perro blanco Caminando por en medio De ese pasillo ¿No? ¿Dentro de la iglesia? Sí Dentro de la iglesia Dice ¿Pero cómo va a haber Un perro blanco aquí? Ajá Y de repente el perro Se mete en una de las De las este De las líneas de las bancas ¿No? Donde está la gente sentada Ajá De las filas Se mete ahí Y de repente Sale una niña Vestida de blanco Y él se asoma A ver si está el perro Pues ahí donde se metió En la fila Y nada Y sale Sale una niña Da vuelta Y se pierde la niña En medio del público ¿No? De la gente De las personas Que estaban ahí Pero dice Es que no había Para empezar ¿Dónde se iba a meter Un perro a una boda ¿No? Sí pues no De por cinco Se mete un perro En la iglesia Y la gente lo saca ¿No? Ajá Y dice Y la niña No apareció Por ningún lado ¿No? Y él grabó eso O sea Cuando aparece el perro Y sale la niña Entonces Fuimos a esta iglesia El lugar se llama Aclahuac Aclahuahuacan Algo así Es rumbo Hacia Morelos Y estuvimos ahí Realmente Está la iglesia Y a un lado Hay como un convento Algo era ahí Como un convento Y pues sumamente Antiguo el lugar ¿No? Es realmente impresionante Cuando uno entra A investigar estos lugares Pues no puedes entrar Con muchos aparatos Ni cosas Porque se te queda Viendo la gente Y a veces la gente Es media agresiva ¿No? Pero estuvimos ahí Tratando de ver Si había algún Podíamos captar algo Lo único que captamos En fotografía Fueron orbs Pero se me hizo interesante Porque es igual O sea Comenta Esta persona Que grabó Una niña Vestida de blanco Como tú miraste Esta niña también ¿No? Sí Increíble ¿No? Pero sí Estoy seguro De que Iba a ir Niña Y eso es más Casi me doy De narices Contra las tablas Que la vueltecita Donde la niña Desapareció Será una vueltecita Mínima Y nuevamente Esto fue ¿En dónde dices? Aquí en La delegación Ixtapalapa Ajá En el En el ex convento De Culhuacán Ok Bueno Sería bueno Ver si tenemos Desvelados Que nos estén Escuchando Que han visitado Este ex convento Ver si tienen Alguna experiencia Sería interesante ¿No? Pues sí Sería muy interesante Me imagino que Habrá más de uno Pues y si no Pues si Llegan a visitar Este lugar Lleven su camarita Por cualquier cosa Y si ven una niña Vestida de blanco Pues síganla Digo Si que se den cuenta Los papás No es la de malas Que vaya a ser De carne y hueso Y para qué quieres ¿No? Si no En la broncota En la que te metes Ahí de repente Pues Andrés Te agradezco mucho Por llamarnos Y compartir tu experiencia Claro que sí Oye Víctor Otra cosita Mira nada más Este un datito Ajá Que leí una nota En el periódico Ajá Una pasada Donde un policía Aquí en la delegación Benito Juárez Mató a una persona Le disparó a una persona Que iba caminando Desnuda por la calle Fue como a las 3 de la mañana Ok El policía dice Que fue un accidente Ajá Pero fíjate Que a mí me vino a la mente De la leyenda De los Nahuales Ok Que ves que era gente Que bueno Que la leyenda dice Que se convertían En animales Que de repente pudiera Cuando volvía a ser humano Ya estaba desnudo Podría ser ¿No tienes la nota a la mano Para que nos la puedas enviar? No la tengo a la mano Fue este Mira la voy a buscar Porque fue en el periódico En un periódico en línea Ok La voy a buscar y te la mando Sería interesante para ver los datos Pues Andrés Te agradezco muchísimo Por comentar Esta experiencia Siempre interesante Y nosotros regresamos Con más del programa De Los Desvelados Aquí A través de Desvelado Network Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho